¡Es la segunda protesta en Quito en contra de la sentencia de la Corte Constitucional y del recálculo de la asignación presupuestaria a varias universidades. En esta ocasión se movilizaron estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades de la Escuela Politécnica Nacional. Lo que solicitamos es que estos recursos sean devueltos a la universidad, que la universidad requiere estos recursos tal como lo establece la Constitución de la República. Vestidos de negro con pancartas gritando consignas, se concentraron en los exteriores de la institución. Dicen que con menos recursos se afectaría directamente a la calidad de la educación superior. La calidad de la educación igual va a disminuir porque no tenemos presupuesto para laboratorios, para investigación. Disminuríamos la capacidad de matrícula de la universidad, entonces disminuimos cantidad de cupos para ingreso, ponemos un montón de alumnos por aula, puede incrementarse la exerción. Aseguran que las funciones sustanciales de la universidad han paralizado sus actividades, como la investigación y la producción de conocimientos científicos. La investigación está seriamente afectada. Somos una universidad técnica, necesitan laboratorios, necesitan espacios donde puedan desarrollar sus actividades prácticas. Todo esto no se puede garantizar con el recorte. Desde ya, buscan medidas alternativas para evitar desvinculaciones en la planta docente. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas aún no se ha pronunciado sobre cuáles serán las directrices presupuestarias. Informó Pris y la cadena.